Así es mis amigos, acuérdense que tenemos al grupo musical La Tromba Hoy, primero de agosto Hoy, primero de agosto, en el salón de baile El Tiempo Hoy domingo La verdad, mi admiración y mi respeto para todos los grupos musicales Toca de maravilla Grupo musical La Tromba, de Onúñez, del periódico La Voz En el salón de baile El Tiempo Hoy, domingo primero de agosto Saludos a todos y pórtense bien Saludos a todos y pérdense bien ¡Gracias! 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 Seguimos con los temas nuevos días. ¡Vos! ¡Vos! ¡Siguiente! ¡Vamos con el siguiente tema! ¡Andal de Cumbia! Y esto dice... En la historia de Don Juan La Trompa las quienes abran tiempo número 1 de Juas Calientes. Otro siguiente tema. así es.. ¡Andal de Cumbia! ¡Andal de Cumbia! ¡Andal de Cumbia! ¡Andal de Cumbia! ¡Gracias! ¡Gracias! Grupo Musical La Tromba, hoy domingo, primero de agosto, en el salón de baile El Tiempo, saludos a todos, y portense bien, yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, hoy domingo, primero de agosto, con el grupo musical La Tromba, acuérdense, viernes, sábado y domingo, de 9 a 3 de la mañana, en el salón de baile El Tiempo. La Tromba, hoy domingo, primero de agosto, en el salón de baile, La Tromba, hoy domingo, primero de agosto, en el salón de baile, La Tromba, hoy domingo, primero de agosto, en el salón de baile, La Tromba, hoy domingo, primero de agosto, en el salón de baile, La Tromba, hoy domingo, primera de agosto, en el salón de baile, Al salón de baile, кол Zug obedecer por la intervención de baile, Gracias por ver el video. Teo Núñez del periódico La Voz, con el grupo musical La Tromba. Saludos a todos y pórtense bien. Teo Núñez del periódico La Voz, en el salón de baile El Tiempo, hoy domingo, primero de...